Encuentro de Estudio 9 y abre su estudio grande, no para recibir músicos como actualmente sucede o artistas que vienen por acá a promover sus obras y sus actividades, sino también a nuestros oyentes, aquellos que son nuestra razón de ser, los que nos escuchan diariamente desde sus casas, que hoy han venido a escucharnos aquí en directo, muy cerca, más cerca que de costumbre. Entonces, bueno, están con nosotros acá confirmados porque al principio hablamos de una serie de oyentes que estaban en el estudio, pero ya, bueno, creo que ahora sí están todos los que iban a estar, quizá hay algún otro oyente en el transcurso del programa, Miguel Encinoza, Lucía Favier, Aramis Quintana, Alfredo Martínez, Pedro Fernández, Marta García, José Morina y nuestro querido Enrique Águila. Así que los oyentes que están escuchando el programa, por no venir ya saben lo que se perdieron, y lo que se van a perder porque apenas estamos comenzando. Bueno, vamos a darle la bienvenida a uno de los conductores de, uno de los espacios que yo pienso que es el que más interacción tiene con la audiencia por las características de esta revista que se llama Escenario Abierto, Julio Ramón Pita, bienvenido, muy buenas tardes. Iba a decir buenos días, que es el horario de tu programa, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Nelson. Bueno, realmente yo pienso que hay dos programas que marcan la punta, ¿no?, en lo que es la participación, la interacción con los oyentes, que son Música a la Carta y Escenario Abierto. Realmente el escenario tiene, digamos, una interacción más prolongada, pero hay que considerar también que Música a la Carta interacciona cinco veces a la semana, cinco mañanas durante toda la semana con la audiencia. El escenario se caracteriza por eso, por ser un programa que apela a la nostalgia, que apela a la exploración de un sentimiento, digamos, de recordación en los oyentes. Y es un programa que tiene el privilegio de tener dos frentes de participación. Tenemos, por ejemplo, la consabida pregunta musical que siempre se hace, que existió desde hace muchos años. Y además hemos incorporado un frente de participación, que es la melodía en la memoria, que consiste, pues, en ofrecer un fragmento, un pasaje de una pieza musical, y a partir, digamos, de la memoria melódica del oyente, es invitar a que identifiquen cuál es esa obra y quién es su autor. Es un frente que nos ha dado, un frente de participación que nos ha dado muchas satisfacciones. Porque, de hecho, se estableció como una iniciativa veraniega, y al final se quedó como una, digamos, una sección perpetua en el escenario, a petición de los propios oyentes, entre ellos a la Miss Quintana, a Miguel Encinoza, que, hay que decirlo así con sinceridad, se fascinaron con la idea. Yo recibo muchas satisfacciones del escenario, por muchas razones. Primero, es un programa enteramente consagrado al oyente. Es un programa en el que, como tú decías, la producción musical la hacen los oyentes. Sencillamente ellos sugieren, ellos hacen sus peticiones, y nosotros estamos en la obligación y el deber de complacernos. Eso es lo primero. Luego, es un programa que se ha establecido como una suerte de cofradía de la evocación, como bien se dice en las promociones del espacio. Hay una comunicación que ya prácticamente es familiar. Muchas veces, por ejemplo, hay algún oyente que, digamos, vamos a decirlo así, desaparece del monitor durante un tiempo, y entonces yo lo sorprendo, conozco sus gustos, y a veces lo sorprendo con algo que sé que le es particularmente agradable. Y luego los oyentes me llaman, ¿no?, y me dicen, bueno, Julio, me sorprendiste. Era precisamente lo que yo quería escuchar, lo que necesitaba en este momento. Sí, es un programa que tiene mucha más interacción con la audiencia, y se siente ese reporte diario del oyente. Se sabe quién es el que está escuchando, a diferencia de otros espacios, que las personas no tienen ese nivel de interacción, y lo que hacen es consumir el producto artístico en cuestión. Sí, quiero decir algo, por ejemplo, el escenario prácticamente consume cuatro horas de transmisión, y hay que decir que en esas cuatro horas, a pesar de que tenemos dificultades tecnológicas en estos momentos, contamos con un solo teléfono, ellos lo saben, un solo teléfono para recibir todas las peticiones, para recibir la respuesta a la pregunta musical, y para recibir también la respuesta a la melodía. Y a pesar de eso, en esas cuatro horas del domingo, se reciben cerca siempre de 30 llamadas de teléfono.